El compañero Ayrton Luera, él se encuentra con un grupo de padres de familia que están denunciando que sus niños han sido trasladados a un centro educativo que no está en óptimas condiciones, no tiene ni luz, ni agua, ni desagüe. ¿Y cómo van a estudiar ahí? Sobre todo cuando tenemos que cuidarnos de las enfermedades ahora más que nunca. Tenemos que estar siempre pendientes de la higiene. ¿Cómo se van a lavar las manos los niños? Ayrton, cuéntanos, ¿en qué parte de Surco se encuentra este centro educativo? Sí, compañera, se encuentra exactamente en el cruce de las calles Rosa, Mercedes y Hortencia, aquí en Chorrillos. Pero la pesadilla para estos padres de familia realmente y los alumnos también comienza a inicio de este año, luego de que ellos fueron desalojados prácticamente de la institución educativa Ariosto Matelini, número 37, esto en Chorrillos. Ellos ahora han sido ubicados en esta zona de Surco, como les comentaba, entre las calles Doña Rosa, Mercedes y Doña Hortencia. Pero ¿cuál es el problema aquí, compañeras? Es que la institución, desde agosto, que debería haber entrado ya en funcionamiento, no cuenta ni con los servicios de agua, ni desagüe, ni tampoco luz. Esto evidentemente no brinda las condiciones para que estos 500 niños del nivel de primaria puedan realizar sus clases de manera normal, porque como ustedes comentaban, compañeras, estamos todavía atravesando una pandemia, los niños tienen que lavarse las manos, los niños tienen que asearse constantemente, y esto pues es imposible ante la precaria situación que está atravesando actualmente el colegio. Nosotros vamos a conversar con las madres de familia para que nos detallen un poco cuál es la situación que están atravesando. Señora Noemi Reynoso, muy buenos días. Usted nos comentaba que la situación es prácticamente insostenible, porque incluso ustedes ya han gestionado, en todo caso, con Luz del Sur, que es la entidad prestadora de servicios, pero hasta el momento el UGEL, al parecer, no hace el desembolso para que se hagan las conexiones. Así es, ayer hemos ido a la empresa Luz del Sur y tan solo falta que el UGEL 07 del Departamento de Asgece haga el pago debido de Luz del Sur y también emita y se gestione el permiso ante la Municipalidad de Surco. Es por eso que nosotros, los padres de familia de más de 500 niños, denunciamos la negligencia del UGEL 07 por querer obligar a que los niños retornen a la presencialidad donde no hay agua, desagüe y luz. Y también censuramos a la Defensoría del Pueblo por haber avalado la negligencia del UGEL 07 en querer exponer a nuestros niños en un lugar donde no hay agua, desagüe y luz. Ustedes en pantalla ya tienen los videos que han sido registrados desde el interior de la institución, aquí en Chorrillos. A los alumnos les han puesto baños portátiles, no hay las conexiones de agua. Los alumnos, estos niños, tienen que ir al baño en estos baños portátiles que les han colocado y además no ha sido asfaltada, digamos, la parte frontal de la institución, señora. Así es, señor. No ha habido nada de eso y estamos esperando que la UGEL 07 se pueda y nos puedan venir a gestionar todo eso. Aquí tenemos, compañeras, como les comentaba, el contrato de Luz del Sur, o la entidad prestadora de servicios, quienes ya le han dado toda la facilidad a la UGEL que está a cargo del colegio, que es la UGEL número 07. Está el contrato, está todo, digamos, el dinero que tendría que utilizarse para poder hacer las gestiones. Sin embargo, esto no se ha dado desde el mes de agosto. Es ya la tercera cotización, compañeras, que se ha realizado, señora. Así es, la tercera reiteración que la UGEL ha presentado. Como pueden ver, el informe tiene acá una fecha de vencimiento y se vence el 8 de octubre. No sé qué está esperando la UGEL 07, que se venza y otra vez salga la reiteración. Nuevamente, no sé, estamos haciendo un llamado a la UGEL para que ya solucione y pague el acuerdo que el servicio... Sí, así es. Una consulta, compañeras. Sí, ahí estamos hablando del problema de la luz, pero el problema del agua, ¿qué explicación tiene? ¿Por qué tampoco tiene agua este colegio? El problema del agua es... El problema también del agua es prácticamente el mismo. Al interior hay, digamos, los puntos de conexión. Sin embargo, no se han hecho el trabajo de tuberías para poder habilitar el servicio, ¿verdad? Así es. Por eso es que hacemos un llamado también a CEDAPAL y se solidirice con esta institución pública. Por eso es una institución pública, pero por la mala gestión del UGEL 07 es que hasta ahora no han hecho las conexiones debidas. La PRONIET ya designó 11 módulos y un módulo de baño que ya están con todas las instalaciones. Solo nos faltan las instalaciones que vienen de la calle para poder empalmar. Acá denunciamos al UGEL 07, a la Defensoría del Pueblo y también pedimos al presidente de los maestros del Perú defender los derechos de los maestros. Acá hay maestros también delicados de salud que necesitan agua, desagüe y luz. ¿Cuántos baños portátiles les han puesto a usted? Han puesto seis baños portátiles en el cual quieren que los maestros y los niños puedan compartir lo mismo. La crozón es un suficiente, Pamela, porque estamos hablando de seis baños portátiles que van a tener que ser utilizados por 500 niños que actualmente están estudiando en la institución primaria. El llamado efectivamente es para la UGEL 07 porque según denuncian los padres no se están haciendo las gestiones respectivas. Sí, una pena realmente por lo que está pasando este centro educativo. Los papás están denunciando directamente a la UGEL 07 por no hacer las gestiones. Dice que ya supuestamente están todos los presupuestos destinados, que ya están las cartas enviadas y lamentablemente no se ejecutan y no se terminan de ejecutar las obras necesarias para que estos niños cuenten con todas las medidas que necesitan para poder estudiarlos. Los han trasladado de Chorrillos hasta Surco, a este colegio que lamentablemente se encuentra en este estado. Gracias nuevamente y esperemos que esto sirva para llamar a las autoridades a que hagan algo por estos pequeñitos. 8 con 10.